Señor, soy un borracho, pero soy muy buena gente Nunca no perdiendo a nadie, ni prosumo de valiente Y a veces que no hay ni idea, no me gusta el ambiente Señor, soy un borracho, pero soy muy buena gente Nunca no perdiendo a nadie, ni prosumo de valiente Y a veces que no hay ni idea, no me gusta el ambiente Nunca no tengo pestañas, me la pagaré Y antes de que eso pase, otra hora pasaré Y cada que no hace asumo, así yo me quedaré Y a veces subo, y a veces bajo, y si no llego, me doy respaldo Y a veces triunfo, también fracaso, pa' que me cuido, no tiene caso No hay autómodo que gritar, y a veces adornar Soy un borracho ¡Siguelo! 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 como que mande, mande que me enviaba que me enviaba mole 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 al puro mole 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 me canse de volar me canse de volar porque me canse de decirle que hoy voy a tu y ella me pena muero ya no quiero escucharme si sus labios se abrieron para decirme ya no te quiero 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 se perdió un abismo profundo y negro como mis nueve y señal el olvido al espíritu calisco porque yo tu maria albe mi ángel tequila me hicieron llorar no te quiero no te quiero Y a ver, ¿qué voy a hacer? ¡Ey! ¡Vete a mí! Quise rogarle Canto en los ojos Alce mi globa Y se por ella No podría decir En este ángel El último brindir De un poeta Con una reina Dos mareas y un callado De mi mano sin fuerza Caño mi ropa Sin darme cuenta Que ella quiso morarse Cuando vio mi tristeza De un día está escrito Que aquella noche Seguriera Su amor Su amor No manda No manda No manda